¡Suscríbete al canal! Voy a empezar con mi mazo de paz y tierra, un mazo de mago basado en poner un montón de guardianes y tener la mesa siempre bloqueada. Que no te pueden llegar a la cabeza. Nunca. Y tú, poquito a poco, le vas haciendo daño. Primera partida de la promo. Vamos contra Hevencraft, un mazo que odio. Supongo que estás buscando una lucha. ¿Es lucha y desesperar todo lo que sabes? Lo voy a quitar. Yendo segundo viene muy bien porque en este juego está lo de las evoluciones. Tengo 3 evoluciones por ir segundo. Por lo tanto, tengo 3 evoluciones y evoluciono antes. Primero turno. No puedo hacer nada. Ya he empezado muy bien. Esta carta cuando pasen los turnos estos, podrá robar un montón de cartas en este turno. Mi turno. Roba unas cartas. Bajando esto y se queda hecho en mesa. Que hace sinergia con mis cartas. Y pasamos por aquí. Aquí vas haciendo el maná. Un maná propuesto a los potenciadores de orbes. Que son estos bolitas. Que eso ya son otros mazos. Y... Ahora mismo, mira, por ejemplo, esta. Esta me molesta mucho porque es una criatura... Que eso ya está. Que eso ya está. Que eso ya está. Gasto el... 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 El amuleto de tierra. Esta cosa. La boleta de tierra. No podré hacer a la re-mirram en este turno. Pero bueno, podemos hacer otras cosas. La unicornia. Creo que me conviene... Bajar a esta. Evolucionarla. Dejame usar tu arma. ¡Estás listo! En este caso, ninguna. Y sube más dos en todas sus características. Y uso esto. Que ha bajado el coste. Si evolucionas a un bicho. Esta cosa. Baja su coste a uno. Y esto. ¡Stop! Y a él le he matado esa unicornio. Que es esencial que muera. Porque cada turno le cura dos. Dejame usar tu arma. Hace que todos los bichos con 4 de esas o más entren con guardián. Pero bueno. Vamos a hacerlo ahora. Lo de antes. Que no hice. Otra cosa. Que es un bicho de tierra. Que es la habilidad. Que cuando evoluciona esta. Dejame no ser mean. Si ven. Y si ven Se convierte en un fujo en mesa. No es así. No han dicho que nounkenes. Si ven. Me lleve una fujo en mesa. Ponte. Si ven. ¡Vamos! ¡Stop! Este da. Esta para el siguiente turno está muy bien. Esto tiene coste 2. Pues vamos a hacer esto otro. Aquí tenemos otra carta más. El Paz. Esta carta es de late, late game. Cuando tienes 30 cartas. Estás perdido en Wainwood ones. Se activa. Hasta entonces no hace nada. Y cuando se activa, mete 6 de daño a todos los enemigos por turno. Es una aberración. Voy a bajar esta. Cuando la bajo es... Por Romance, me da 3 guardias a la mano. Este es juego 1. Para no quedarme sin robar el siguiente turno. Y... ¿Cedemos turno o lo matamos? Esa es la pregunta. Cedemos turno. Hoy el siguiente turno lo matan. Ese cuando evoluciona... Lo matan. Lo matan. Lo matan. Lo matan. Lo matan. Aún 2 semanas. No. 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 Vale. Bajamos. Esto. Bajamos a Remiram. Bajamos a Remiram. Está evolucionando. Esto se termina aquí. Lo matan. Te he dicho no ser venidos. ¡Máscula! Tremendo. Mmm. ¿Qué mato con este? Este ya está evolucionado. Por lo que no es un problema ahora mismo. Ya. Ha ha ha. ¡La escuridura! Me he quedado con 4 de vida. Y... ¿Qué más? ¿Qué más bajamos? ¿Otro guardián? ¿O el enano? ¿O el enano? El enano, el enano. Esta carta ya está bajada del coste para siempre. Porque tengo un bicho evolucionado. Bueno, así esta partida no está nada decidida porque su mazo es... Tu actividades evildes terminan ahora. ¡Hala, venga! La verdadera batalla comienza. ¡No! 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 Calamitus y le hago 5 de daño. ¡Uff! Vale, limpio toda la mesa. Esto. Calamitus. ¡No! 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 ¡No, pete el juego! ¡No! ¡No, pete el juego! ¡No! ¡Mierda! ¿Qué tenemos en el cementerio? 18, aún falta muchísimo Bajamos este Este otro Este otro Pero a mí no necesito el error de reta Es un hueco que estoy ocupando Si me lo devuelvo Oh, le devuelvo a este Curioso pregunta Es de coste 2 Se lo puede bajar otra vez sin pena Le bajaría un recurso Oh, mira Perfecto Si, si, de tantos poder Esto le pido los daños, a bajarlo Y con el piercing Increíble Pero no puedo bajar otra vez ¡No! 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 Tengo dos bloqueadores en un stand Por lo que Bajando a un nicho Y evolucionándolo Solo me puede matar a uno No sé si, de tantos poderes Ya le ha gastado búsquen ¡No le ha gastado búsquen Y ahora se va a curar una garganta ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco no tener ahora mismo un calamitus! ¡Dios! ¡Ay! ¿Cuántos tengo? 25 No me llega ¡No me llega! Vamos a esta Y aquí Vean dos manás Un golem Joder, qué asco Trabajo dos unicornios cuando no puedo matar ¡Qué cura de cuatro por turno! Hasta que las mate Y tú un calamitus No, tío, eso no Eso es ¡Eso es un golem! ¡Ah, el monstruo me ha gastado! Al final de cada turno No me espera la vida Ahora tienes siete de vida Que maldita locura Y no tengo el calamitus Vale Bueno Estamos jodidos 27 cartas Estamos muy jodidos No puedo jugar un trogonion Por decir un poco tonto ¡Ay! ¿Credemos turno? Sí ¡Dios! Me está poniendo muy difícil Demasiado, diría yo Me voy a comer otros dos daños gratis Más lo que baje Más lo que baje Tengo un poco de corrupción Voy a matar el defensor Y me pega dos a la cabeza Y aún tiene diez manos para jugar Tres cartas de mano Que si tiene un Seraph estoy jodido Porque no tengo ninguna certificación O sea, por cierto También podría empezar a venir la certificación Y cinco vidas ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, mío! ¡Esa no! ¡Joder! ¡Qué bien, vamos! ¡I thirst for more knowledge! ¡No se me hagan, no tengo punto de solución! Bueno, tiramos el Paz ya ¡Uf! ¡Hey! ¡Dame saber! ¡Dame saber! Dar tanto a ésto ¡A lo que sirve! Y se da todo Todo al fondo ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso duele! Porque hace seis de daño A todo el mundo ¡Dame saber algo que está bueno! ¡Dame saber lo que está bueno! ¡El dinso que hace! ¡Sí! La verdadera batalla comenzó Es peligroso jugarlo por si tiene otra Temis No, no, que coño, no me funciona Y robo Ahora venís Ahora venís, caballos Bueno No va mal La que es Clea, vale 3, 1, 2 1, 2, 1 Perdido a Lodin No voy a usar calamitos para un único bicho ¡Por las luces! ¡Para! 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 Es tan borde Lo que hace es que yo soy inmune al daño mientras ella esté viva Así de simple Total y absolutamente inmune Me encanta ese bicho Si Si Lo hace lo que va A ver que baja ahora Y baje lo que baje No No Saja aquí en Una necesitaria Una neutral que tenga en la mano Oh, no tienes nada neutral ¿Lo has jugado porque sí? ¿Lo has jugado porque sí? Oh, he triunfado Por la lucha ¡Para! ¡No! Primera de las rangas Ganadas de la promo No sé que tendría en la mano Pero bajar unas a Jaquel sin nada Primera partida esta Vamos a por la segunda Si la gano, estoy en A Vamos a ver este rato Que ha tirado bastante bien Los tiempos de carga son bastante lentos en este juego Porque es a nivel mundial el servidor Mira, ahora mismo voy contra un japonés A tu juego Al juego y tu una acción contra ti Espero que no me partas la boca Esta me la quito porque es buena cuando eres primero Si no tienes otra cosa mejor, obviamente Porque es turno 5 Y esta porque no tengo nada que me asegure una evolución Así que he perdido un poquito el tiempo Voy contra Runicraft Por lo que petrificación no es del todo malo ¡Ay, Dios! ¡Qué mano más mala! ¡Dios! ¿Qué son esos costes? No es mal que soy segundo y robo dos cartas ahora Si no, para crucificarse Esperemos que le haya robado igual de mal que yo O incluso peor Porque si no Lo veo muy crudo Bueno, tengo al duende Otra partida que no juego el turno 1 ¿El tampoco? El turno 2 ¿Qué me dice? El turno le da resence Más lo que juegue Y el siguiente es Remy Ram Con la evolución Remy Ram Viene estupenda cuando va segundo Porque Tiene las soluciones en el turno 4 Justo cuando ella está ahí ¡No! 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 ¡Ay! Voy a evolucionar a un abuelo. Creo que voy a evolucionar a un abuelo. ¡Evolucionar a un abuelo! Te proporciona una carta que funciona con guía rica, con estas habilidades. Vale, ya la tengo ella. Que esta es más útil si el otro no tiene criaturas. Y parece ser que es de combo. Por lo tanto, no va a poner dinero en la criatura en toda la partida. Probamos, robamos. Robamos cartas. Ya lo vamos a hacer. Y otra más. ¡Buah! ¡Stupe! Pues... Buena mierda, pero bueno. Eh... Hacemos turno. Hay que tener en cuenta que la capacidad máxima del tablero es 5 cosas. Ya sean amuletos... Ya sean... Ya sean... Ya sean... Ya sean... Ya sean... Es un bicho de coste 2. 2-2. O sea, no tienen nada malo. Cuando evoluciona. Siendo 4-4. Hay cartas... En el final... Solo ganan más 2. Y este sí. Me ha hecho un montón de daño en un solo turno el cabrón. La pregunta es... Remy Ram... O... Cosas nazis. Me parece que va a ser Remy Ram. Lo mejor no ser malo. ¡No! No. ¡No! No la evoluciono. No. Porque me costa que la evolucione como para que sea un para rayos. Y tengo un enano en la mano que puede evolucionar. Me queda ese enano y otras dos RemiRam, por lo que no corre prisa. Tengo solo dos puntos de evolución más, y él tiene solo uno. Me ha ahorrado un punto de evolución. Total y absolutamente, porque RemiRam iba a morir. Dante da muerte, una carta de coste 5, que mata a cualquier criatura del juego. ¿Cómo lo haces? Me ha hecho un gran peso. Me encanta el gran peso. Te queda un maná. Solo puedes pegar un rayito de uno o robar una carta. Esas son las cartas que tiene el mazo de combo de RemiKraft. Si no tienes las cartas de coste 1 o no le has bajado el coste a ninguna otra carta, lo veo bastante inútil. ¿Cómo lo haces? Hmm, bastante el enigma... ...con la siguiente carta que robe? Vamos, amigo, que tampoco está difícil. Ay, es que no podía hacer nada más. Me ha gastado el turno al tope. Vale. Tengo que tener siete cartas para no perder cartas. No, voy a perder cartas de todas formas. La bajo, me quedo a siete. Robaría dos golems... ...y no puedo jugarlos. Pero tendría que jugar a esta E.A.S.S.E. después. Hmm, no, no me conviene. One... El Paz. Falta demasiado. Lo podéis usar para baitear, eso sí. Pero es ocupar un hueco en la mesa, inútilmente. Lo vamos a bucear a la boca. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Otro calamito. Vale. Voy a jugar el ligar de ese centro. Tengo ahora ocho. Vamos. Tampoco es tan difícil. Tampoco es tan difícil. Baja criaturas. Necesito que bajes algo. Estoy a doce vidas y no has bajado ni una sola criatura. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Pero, señor YouTube Me podría banear otra vez un canal Por culpa de esto Así que, miau ¿No se habrá caído? Si se ha caído, son 3 minutos Esperando a que no juegue nada Si es así, lo corto Lo corto y pongo cuando juegue yo Siempre y cuando no me pete el programa de grabación Se ha desconectado Vale, somos A Somos A, acabamos de ascender Lo que no hago en LOL Lo hago en un juego de cartas Japonés Con un japonés que se ha ido Porque no le gustaba la partida Es un cagao Pero un cagao que me acaba de dar Elo No me gusta nada ganar el Elo Así Pero nada en absoluto En el LOL me da igual que tengan FKs Pero un juego de cartas Que es un mundo contra uno Me molesta bastante Impresivo Parece que eres Ya está, somos Rango A Acabamos de ascender He previsto de nuevo En el 41 Y Ascenso A Estoy extendiendo bastante rápido En este juego Voy a hacer una captura de pantalla Y ya está Rango ha adquirido Por fin Y esto es todo Voy a enseñar el mazo Antes de terminar la grabación Es un mazo con unas pequeñas modificaciones Y un toque personal Aquí está el mazo El mazo se basa en De coste uno solo tengo una carta Cosa que es un gran defecto Porque hace que mis posibilidades de jugar en turno uno Sea muy bajas En un juego de 40 cartas Tener solo 3 cartas de turno uno Pero bueno Es una carta rejugable De coste uno Digo rejugable Porque tengo otra carta Que es esta Que me devuelve cosas De coste dos o inferiores Y lo que hace es Que su moneda Invoca A un 0-2 Con guardián Muy útil siempre Son dos cartas por una Y se queda como Eart de Ascenso Después Esta es una de las bases Que es importante El mazo Es un bicho Dos por dos Que cuando cae en una mesa Te proporciona Una de las bases Esencia a la mano Que cuesta uno jugarla Y Al evolucionarlo Te busca en tu mazo Ser profundizas en el mazo Una carta que funciona Con el Arte Esente Haciendo el Rito de Tierra La carta esta Que ya la comenté antes Por coste dos Devuelves Cualquier cosa De coste dos O inferior A la mano De su propietario Sea enemigo O aliada Por lo que puedes Joder bastantes Evoluciones A la gente Y Robas una carta Si te vuelves Una carta a ti mismo He has robado dos cartas Hay que tenerlo siempre En cuenta Porque con este mazo Lo normal es que Tenga la mano Casi llena Esta carta Lo que hace es Por coste dos La bajas Es un Eart de Ascenso Y robas una carta Parece mala Pero Es un Eart de Ascenso Que siempre está ahí De coste dos Esta es brutal Por coste dos Un Eart de Ascenso Que ha sido de daño A una criatura De vida Esta la incorpora De hace poco Porque Me parece que es Bastante más rentable Que la que tenía antes Que hacía el mismo efecto Que es Por tres Un, dos, tres Ni más características Que la otra carta Y esta Restaura dos de vida En cuanto entra en mesa La otra Era una carta Que cuando Cada vez que se juega Un hechizo Te cura una vida Pero claro Jugar hechizos Y que ya sobreviva No es tan fácil Tal y como está ahora El mismo meta De este juego Petrificación Una de las mejores cartas Que hay Pero By far Por coste tres Transformas A un enemigo En O un amuleto O sea Una de esas cosas Que se quedan en mesa Y no tienen estadísticas De criatura En un Clay Golem Que es un 2-2 Pero Si tienes Para hacer Rite O sea Cualquier esencia De esas de tierra Lo vaniseas No va al cementerio Esto es importantísimo Contra los mazos De Shadowcraft Que se basan Muchos de ellos En matar A sus primeras criaturas Si la Si la Vaniseas No muere Desaparece Porque no hace Las habilidades Pazos Purgatori Carta Rara Dorada ya O sea Ya empieza a ser Un poquito cara La carta Pero creo Que es la más cara De todas las que tengo Coste cuatro Al final del turno Haces de ese daño A todos los enemigos Incluyendo al líder enemigo Si tienes Treinta cartas En ese daño O más Esto es importantísimo Porque con las cartas De serarz Es elfe Y la que invoca Los golems Y todo lo demás Incluso la de turno uno Esta El golem Cuenta como una carta más Se fabrica una carta Y eso todo cuenta Al cómputo De esta Remirami, es una carta que ya la hemos visto, por coste 4 en 3-4, que cuando evoluciona se vuelve un 5-6 y convierte un Ercesense en un 3-3, con bloquear, y es un bichotrón, 5-6 no está mal. Timmeles Witch, mismas estadísticas, pero la pasiva de que eres inmune al daño mientras ella esté en juego, y ya está, eres inmune al daño mientras ella esté en juego, tienes que matarla, es mejor incluso que si tuviera Guardián, porque los rayos a la cabeza no funcionan si está hasta en juego. El piercing running, por coste 4, es un hechizo que hace 2 de daño a una criatura y 2 de daño a su controlador, pero si no hay criatura, no hay daño, no puedes usarla siquiera, y si evolucionas a un aliado, mientras esta carta está en tu mano, su coste baja a 1, por lo que es siempre jugable. Esta carta es la carta que hace mi mazo super defensivo, y al mismo tiempo que hace viable el paz de Orf Purgatori, porque con Errite, ya lo vimos durante las partidas, es un 5, por coste 5, 1-2-4. Parece muy malo en estadísticas, pero que si tienes Errite, se vuelve una carta brutal, por eso es dorada. Pones 3 hechizos de conjurar a los guardianes, 3-3 con guardia, y cada hechizo de esos cuesta 2. O sea, por... te da 3 cartas, que son cartas de coste 2, que invocan a bichos 3-3 con bloquear. Es una carta brutal. Fade Hand, una carta para cuando no... cuando por cualquier casualidad has vaciado la mano, cosa que no suele pasar mucho, a no ser que sean los primeros turnos. Cuando la juegas por 5, te da 2 cartas. Jugarla te da 2 cartas. Pero, esto hace combo también con esta amiga, lo que dije es... te da conjuros. Tienes que conjurar a las criaturas. Y esta carta lo que hace es que cada vez que juegas un hechizo, bajan uno su coste. Y ya, la carta más cara de jugarse, y también estorada, Calabitus Curse. Vaniseas a cualquier... a todos los enemigos con 2 defensa o menos. Pero si tienes un air rip en mesa, rompes ese air decente, y vaniseas a todos con 5 defensa o menos. Por eso mismo le gané al otro que tenía, a la conejo. Pero que la conejo tenía 7 de defensa, le bajé la defensa hasta 5, y después lo usé. Y la coneja se fue. Y este es el mazo. Y nada. Aquí estamos en A. Seguiré jugando a ver hasta dónde llevo. Espero llegar muy arriba, y intentar acariciar esto, el Master. Llegar a las cumbres de algún juego. Ya que... El League of Legends no lo tiene privado desde la Season 2. Hasta luego.